Más y más, hemos presentado el Económico Social de las Regiones a la Tierra de la Política de Responsabilidad Social para la productividad que nos rodean en los pavos que vivimos cada día. Para que quede, a la responsabilidad social hay que salir a través de todo el que se ha preocupado, más allá de la bien empresa y de lo necesario. Esta es la diversidad que hoy nacía hoy en el proyecto de desarrollo general, con lo cual cumplimos con la práctica de cada uno de los comunidades.